Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles este viernes, bienvenidos a C7 Ciudadano, ¿cómo estás Salina? Muy buenas tardes. Muy bien Mayra, muchas gracias, muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarles y darles la bienvenida aquí a C7 Ciudadano, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, que nos dejen la mayor cantidad de datos posible al momento de hacer sus reportes o sus peticiones para poder darles el seguimiento adecuado a sus reportes, gracias por sintonizarlos a través de la multiplataforma digital de C7. Son diferentes las alternativas que usted tiene para dejarnos esos reportes, una de ellas, comunicarse con nosotros al 3030-5307, 3030-5307, también están las redes sociales. Estamos vía Twitter, arroba Atención Cejal, también nos encuentra en Facebook, como Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco, puede comunicarse al teléfono de oficina al 3668-1804, 3668-1804, o bien puede acudir personalmente a nuestras oficinas, lo estaremos recibiendo hasta las 2 de la tarde del día de hoy. Bien, comentarle sobre la llegada del huracán, Patricia, que sin duda tiene en alerta a la población un huracán de categoría 5 y le queremos comentar qué representa la categoría 5, Alina. Exactamente, no es para menos esta categoría, podría contar con árboles arrancados de raíz, casas y edificios colapsados, destrucción de autos, inundaciones extremas de más de 3 metros de altura y por supuesto una evacuación masiva de manera inmediata. Sí, el impacto del huracán, Patricia, en las costas será muy fuerte, es por eso que se está pidiendo la población orden y también atender a los medios de comunicación, la información que se vaya generando, si vive cerca de la costa, después de las 2 de la tarde, permanecer en un lugar seguro y no salir a las calles. Le comento que ante la llegada del huracán, Patricia, están suspendidos los vuelos en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta para agilizar la evacuación en zonas de riesgo, las autopistas también operan libre de peaje. Le comento que para más información pueden consultar los refugios temporales en la página de internet www.jalisco.gov.mx, en Puerto Vallarta, en la huerta Cihuatlán, Tonatlán y Cabo Corrientes. Sí, estos son los municipios donde ya se instalaron estos refugios temporales, donde se están coordinando las diferentes dependencias, municipal por supuesto, estatal y federal. Reiteramos esta página www.jalisco.gov.mx, diagonal, Patricia. Importante las recomendaciones que hacer durante la tormenta y después de la tormenta, Lina. Exactamente, hay que cerrar puertas y ventanas, cortar el suministro de gas y de electricidad, hay que alejarnos de estas ventanas para evitar lesiones, si está mojado no hay que tocar ningún dispositivo eléctrico. Para las personas que viven cerca de un río o una laguna, es muy importante que no lo crucen y vigilar el nivel de agua, hay que evacuar zonas de riesgo y acudir al refugio temporal y si ustedes se encuentran en carretera, no hay que abandonar las vías principales. Y posterior a la tormenta, hay que revisar que su casa esté libre de peligro o inundación, alejarnos de los cables caídos, hay que mantenernos informados de cualquier actualización y asegurarnos de que toda su familia esté fuera de peligro, permanecer en su hogar o refugio temporal hasta que las autoridades lo indiquen. Esto tanto para la zona de costas, también para la zona metropolitana de Guadalajara, que también esperamos fuertes lluvias. Sí, que desde la noche se ha presentado unas ligeras lluvias aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, también el pronóstico que se incrementen estas tormentas, también precaución a los que estamos aquí en la ciudad, que se han tenido fuertes vientos también esta mañana. Exactamente, no es para menos tomar las precauciones debidas, no únicamente, como le comento, le reitero, en zonas de la costa, sino aquí también en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay algunos teléfonos, los cuales no estaría de más que los tuvieran a la mano para las personas que están en Cicuatlán. Es el 01-315-355-6-375. Para Puerto Vallarta, 01-32-22-25-07-64. Y para el área metropolitana de Guadalajara, hay que tener el 33-36-75-30-60. Esta línea, estos teléfonos cuentan con 10 líneas. Sí, y también mucha la información que se está generando a través de las redes sociales. Debemos hacer caso a las cuentas oficiales. Les damos a conocer cuáles son esas cuentas oficiales. Está la de Conagua-MX, Conagua-Clima, también está Cegop-MX, PCC-Gop. Ahí estarán indicando las autoridades, recomendaciones, por supuesto, y la trayectoria de este huracán, Patricia. Si ustedes conocen a personas que viven en Colima, Nayarit o Jalisco, hay que comunicarnos con ellos y compartir la información preventiva. Nunca está de más si conocen personas que están haciendo turismo también en Colima, Nayarit o Jalisco. También hay que comunicarnos con ellas, avisarles que deben buscar algún resguardo y buscar mantenerlos también informadas. Además, hay que promover que sus redes conozcan el número telefónico 088 para comunicarse en caso de emergencia. Afortunadamente, los medios de comunicación están cada vez más al alcance de todas las personas, las redes sociales, la televisión. Entonces, no está de más estar al pendiente para recibir toda la información de estar paso a paso qué es lo que está sucediendo con este huracán, Patricia. Si no hacer caso de rumores a través de las redes sociales, si usted tenía planeado viajar este fin de semana a las costas de Jalisco, la indicación que nos hacen las autoridades es no hacerlo, quedarse aquí en la ciudad, no arriesgarse, se tendrán deslaves importantes en las carreteras del Estado. Y también para las personas que estaremos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues también hay que quedarnos en casa, hay que esperar a que estas fuertes lluvias pasen para que no haya más accidentes. Y se están tomando también precauciones aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de eso le vamos a platicar después de la pausa. ¿Usted tiene algún reporte, algún comentario? Comuníquese, 3030-5307. Una de la tarde con 18 minutos de regreso atendiendo sus reportes en el 3030-5307 para que se comunique con nosotros. Nos estamos atendiendo también a través de redes sociales, vía Twitter, arroba Atención Cejal, nos encuentra en Facebook como Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco, y también tenemos chatelínea en nuestra página de internet, www.jalisco.gov.mx. Seguimos comentando sobre el arribo del huracán Patricia, también se tiene un teléfono para la atención al turista, es el 078. También hay más información, habrá las actividades que se tenían planeadas para el día de hoy, van a estar canceladas, por ejemplo, las fiestas de octubre, el día de hoy va a cerrar sus puertas, así como la Expo Ganadera. El evento del día de hoy de Río Roma, que estaba programado, en el foro principal se va a programar para nueva fecha, y las personas que tengan su boleto para ruedo y quieran el reembolso pueden ir a los puntos Ticketmaster a partir del miércoles 28 de octubre para que realicen este reembolso. También nos están informando que se suspenden las actividades en la Expo Ganadera, también hay comunicados por parte de universidades, un comunicado de la rectoría de la Univa, se les informa que debido a la entrada a Jalisco del huracán Patricia, se suspenden las actividades académicas el día de hoy, viernes 23 de octubre, en los turnos vespertino y nocturno. También el tecnológico de Monterrey está suspendiendo las actividades en el campus Guadalajara, y también en la preparatoria Tex Santanita. Por parte también del gobierno del estado de Jalisco, le comento que hay comunicado de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, informan que se suspenden las actividades a partir de las 2 de la tarde, es también recomendable desconectar los equipos electrónicos para evitar daños dentro de las oficinas, retirar los alimentos que estén en refrigeradores, y muy importante también a los ciudadanos comentarles que no estarán trabajando estas oficinas administrativas a partir de las 2 de la tarde. De los últimos mensajes que se dan a conocer a través de redes sociales, de la cuenta de Conagua, se señala que la zona de entrada de Patricia es aparentemente en calma, pero una vez que entre va a recuperar su intensidad. Para reiterarle, siga cuentas oficiales de la Conagua, también de PCC-GOP y también de Protección Civil del Estado de Jalisco. También hay alguna información por parte de Protección Civil, el huracán Patricia permanece en las costas de Nayarit, Colima y Jalisco, es considerado altamente peligroso, permanece atento a la información de las autoridades, hay que recordar que es importante identificar el refugio temporal más cercano, guardar sus documentos más importantes en bolsas de plástico, si viven cerca de un río o laguna, como ya les comentaba hace unos momentos, hay que vigilar el nivel de agua, ya que puede ser riesgoso, hay que evitar cruzar vados, ríos y cuerpos de agua que se encuentren crecidos, extremar precauciones por posibles deslaves y derrumbes, también para las personas que viven cerca de la costa de Jalisco, hay que mantener la calma, hay que ubicar el refugio también más cercano, estos los pueden encontrar en la página de internet, jalisco.gov.mx, si viven en zona de riesgo hay que acudir a un refugio temporal, después de mediodía permanecer en un lugar seguro, ante las emergencias hay que llamar a Protección Civil en Puerto Vallarta, le paso el teléfono, es el 225764, y en Cihuatlán es el 3556375, y muy importante también checar toda la información adicional que podamos tener que nos pueda ser de mayor utilidad en cuestión de cualquier emergencia. Si mencionaba los teléfonos de Cihuatlán y de Puerto Vallarta, también le damos el teléfono aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, el teléfono es el 333675-3060, 333675-3060. Hay algunas recomendaciones de qué hacer antes, durante y después de estos huracanes. Antes, hay que mantenernos siempre informados de la situación del fenómeno escuchado en los reportes del Estado y del tiempo en la radio o la televisión. Hay que elaborar un plan familiar y comunitario para huracanes, si no se cuenta con uno hay que consultarlo con la delegación de Cruz Roja Mexicana en nuestra localidad. Hay que tener listas las reservas de alimento, agua y medicamentos. Hay que tener también a la mano pastillas o gotas de cloro para purificar el agua. No olvidar leer las instrucciones. Conservar sus documentos personales en fundas de plástico. Elaborar un directorio telefónico de emergencia, el cual debemos conservar. Hay que tener siempre a la mano un botiquín de primeros auxilios, un radio receptor AM o FM portátil, lámparas, baterías adicionales. También hay que analizar detenidamente nuestra casa, evaluar las condiciones en las que ésta se encuentra, las paredes y las estructuras y también ubicar las zonas seguras dentro de la casa, determinar las probables rutas de salida. En el interior de la casa, asegurarnos que los muebles, asegurar los muebles y los objetos que puedan caerse y familiarizarnos con la forma en que se deben desconectar los servicios de agua, los electrónicos, el gas, entre otras. Sí, así es, Alina. Y también otra de las medidas que se tomaron por parte de dependencias, en este caso de la Secretaría de Educación Jalisco, fue la suspensión de clases en municipios como Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, también en La Huerta, Tomatlán, Siguatlán, Cuautitlán de García Barragán, Talpa de Allende y también en el municipio de Mascota. Se suspendieron Educación Básica y Media Superior. Son ocho los municipios. Ahorita les comentábamos la suspensión de actividades en planteles de escuelas privadas aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Estábamos revisando la cuenta de Twitter, la cuenta oficial de la Universidad de Guadalajara, para ver si se suspendían actividades aquí en la zona metropolitana. Hasta el momento no hay ninguna información. También que estén al pendiente los estudiantes de aquí de Guadalajara. Exactamente, como mencionabas, hay algunas universidades que suspendieron actividades, como por ejemplo el TEC, la UNIVA, la Universidad Panamericana, pero sí hay que estar muy al pendiente en las otras universidades de algún comunicado que puedan sacar al respecto. Sí, y el no decir no pasa nada. Ahora sí que más vale prevenir que lamentar, atender todas estas recomendaciones. Y bueno, seguirán las actividades también este fin de semana en algunos ámbitos, como el deportivo. Esperemos que no se cancelen actividades como el partido de Atlas y Chivas, Alina, que también habrá un operativo especial por parte de la autoridad municipal, en este caso de Guadalajara, y también tomen sus precauciones porque habrá algunos cierres viales. Hasta el momento sigue en pie este evento deportivo. El próximo sábado, a partir de las 4 de la tarde, y con un estado de fuerza que involucra 58 elementos a pie, 9 motopatrullas, 5 autopatrullas y una grúa, se implementará un operativo de supervisión con la finalidad de garantizar la seguridad vial de los asistentes y vecinos de la zona. Le comento que estos cierres viales se llevarán a cabo en Avenida Fidel Velázquez y en la calle Monte Carmelo, desde su cruce con la calle Itztazíhuatl hasta la calzada Independencia, esto con la finalidad de permitir el acordonamiento del estadio. Si ustedes tienen más dudas acerca de estos cierres, hay que estar al pendiente en las redes sociales de lo que estará publicando Secretaría de Movilidad Jalisco, los encuentran en Twitter como arroba movilidad jal, o también pueden checar en la página de internet en cemov.jalisco.gov.mx. Actividades del CIAPA, el CIAPA está reparando un hundimiento en Agustín Yáñez y Calderón de la Barca, por lo que se mantiene cerrada la circulación de Poniente a Oriente en Circunvalación Agustín Yáñez. Se prevé que quede abierta la circulación esta vía en el transcurso del sábado de no presentarse algún contratiempo. Si usted tiene algún reporte para el CIAPA, le recuerdo el número del CIAPA-TEL, es el 3668-2482, 3668-2482, y también, por supuesto, que están las redes sociales. Así es, no está de más reiterar la importancia de estar muy al pendiente en medios de comunicación toda esta información que se estará dando acerca de este huracán, Patricia, que se está tomando acciones prácticamente ya, que estará llegando aquí a Jalisco, y sobre todo aquí a zona metropolitana de Guadalajara, entre 4 y 6 de la tarde. Les recuerdo, este huracán es categoría 5, son árboles arrancados de raíz, casas y edificios colapsados, destrucción de autos, inundaciones extremas de más de 3 metros de altura, evacuación masiva inmediata. Y antes de despedirnos, le vamos a recordar donde usted puede consultar información sobre el arribo de este huracán, Patricia, está la página del gobierno de Jalisco, www.jalisco.gov.mx, diagonal Patricia, y también están las cuentas de Twitter, donde están constantemente subiendo información, está de Conagua, está de Protección Civil, le damos las cuentas, Salina. Así es, de Conagua es arroba conagua guión bajo mx, y arroba conagua guión bajo clima, arroba cgov guión bajo mx, y arroba pccgov, ahí estarán publicando la información de alertamiento y los avisos de protección civil, con las indicaciones para toda la población. Pues manténgase informado, estamos llegando al final, muchas gracias por su atención. Hasta lunes. Hasta lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!